Hola, estimados amigos, bienvenidos a este capítulo, hoy nos corresponde presentar a un trailer chato, muy singular, de la marca Kingworth. Conociendo un poco sobre su historia, Kingworth Truck Company es un fabricante de camiones perteneciente a Pacar. Fue fundada en el año 1923, y la empresa tiene su sede en Kirkland, Washington. La empresa Kingworth, cuenta con una red de más de 290 lugares de distribución en los Estados Unidos, México y Canadá. Esta marca también ha estado presente en México como Kingworth Mexicana Sociedad Anónima de Capital Variable. Siendo una red de distribución y fabricación de camiones perteneciente a Pacar. Y opera en el país desde el año de 1959 en Mexicali, Baja California. Durante la Segunda Guerra Mundial, la demanda de camiones aumentó considerablemente, así como la exigencia de calidad y durabilidad de estos. Tras la Segunda Guerra Mundial, la compañía había adquirido una gran capacidad en la producción de camiones, y la demanda nacional e internacional aumentaba. En los años posteriores, sus camiones demostraron una gran fiabilidad y resistencia. Comenzaron a ser adquiridos por compañías petroleras, que necesitaban trabajar en lugares extremos como desiertos y el Ártico, demostrando ser muy buenos y fueron muy valorados por su fiabilidad y durabilidad en estos terrenos. Del año 1948 a 1958, se fabricó un trailer con características peculiares o especiales, que marcó la modernidad en ese tiempo. Se trató, de un trailer chato Koe, llamado así por estar la cabina montada sobre el área del motor. Así es amigos, se trataba de un trailer Koe, Koe significa, cabina sobre el motor, en inglés, cabin over engine, Koe, o cabeza plana, sin trompa o cabina chata. En la que el conductor tiene el asiento sobre el eje delantero y el motor. A esta serie se le llamó el primer camión nuevo de posguerra con cabina sobre el diseño del motor y fue la gama 500. Kingworth serie 500. Bull Noise. O Bull Noise que traducida al español, sería, nariz de burbuja o nariz de toro, pero comúnmente se le decía trailer de nariz redondeada. Esta versión utilizaba puertas, elementos de techo y chasis de los modelos convencionales de la serie 500. Y es que amigos, observen el frente de este trailer chato, después de la línea del parabrisas, el cofre tiende a salir al frente, mostrando una semitrompa o pequeño cofre, que comienza en el radiador, dando una gran personalidad y diferenciándolo de otros modelos de ese tiempo. Las orillas se finalizaban de forma redondeada, haciendo que el diseño tuviera relación con la inspiración en la nariz del vacuno, por lo que de ahí proviene su nombre. Tráiler nariz de toro nariz redondeada. Hubieron varias versiones. Tráiler de 2 ejes, 4x2. Tráiler de 3 ejes, 6x2. Tráiler de 2 ejes, con o sin camarote. Tráiler de 3 ejes, con o sin camarote. Motor Cummins, NHB con 200 caballos de fuerza. Transmisión Spicer de 5 velocidades. Velocidad máxima de 78 millas por hora, que son 125 kilómetros por hora. Variaban en la medida del largo, dependiendo del número de ejes y la ausencia o instalación del camarote. Este camión no era el más fácil de trabajar. No era una cabina inclinable como otros camiones CAP. O ver, porque la cabina de este trailer, no se inclinaba hacia adelante para hacerle los servicios para su funcionamiento, es decir, chasis y carrocería estaban fijas entre sí. Para el servicio de mantenimiento y tener acceso al motor. Se hacía directamente desde la cabina, la cual era extra ancha y había un área espaciosa entre los asientos, que estaba cubierta con lo que se llama una caseta para perros o tapa. Quitando la tapa se tenía acceso al espacio donde estaba el motor. Otro modo de tener acceso, era por el pequeño cofre delantero, justo arriba del radiador había una pequeña compuerta. Y finalmente, se podía tener acceso también por debajo del mismo camión. Para quitar el motor, se tenía que quitar el parachoques delantero y la parrilla, luego desatornillar el motor y sacarlo por la parte delantera. Este camión por muchos años, demostró entrega en su trabajo, durabilidad y confiabilidad, lo que permitió a muchos de ellos llegar a muchos años de vigencia o de vida automotriz. Muchos de estos trailers, se encuentran en museos, en casas de personas que los restauraron para alojar en ellos el anhelo de detener el tiempo y transportarse en los recuerdos que les dejó. En las restauraciones, varios de sus propietarios optaron por mejorarlos en su potencia, en la transmisión, en el equipamiento y en su confort. Algunos de ellos modificaron a este modelo, con motores NH 220 Cummins MTA 420, con fuerza motriz de 450 caballos de fuerza. Este modelo de trailer chato con pequeña trompa, dejó también una huella muy importante y la nostalgia de otros buenos tiempos. En muchas partes del mundo se les llegaron a ver, y en nuestro país México también llegaron a verse rodando por sus carreteras en empresas importantes y muchos operadores de la antigua escuela, podrán contarnos infinidad de historias relacionadas con esta hermosa joya del asfalto. El trailer de la nariz redondeada. Esto fue, joyas del asfalto. Hasta la próxima, amigos. Cats T餅 Salta 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 ¡Gracias! ¡Gracias!